¿Cómo están? Tengo una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy voy a conversar con don Carlos Arias Marchena. Él es el director de las carreras de contaduría en la Universidad Castro Carazo, que en bachillerato es una carrera en contaduría y a nivel de licenciatura en contaduría pública. ¿Cómo están, don Carlos? Buenas tardes, que gusto que haya venido a conversar aquí conmigo. Le agradezco el espacio y estamos para servirle. Gracias, don Carlos. ¿Podría hablarle usted un poco sobre su formación? Mi formación en área es de la contaduría del tiempo de colegio, normalmente. Estudié en un colegio técnico, un colegio técnico de golfitos, estudié de contabilidad. Luego me incorporé a unos cursos que abrió el Ministerio de Educación Pública en forma conjunta con el gobierno español en el CIPED, el Centro de Investigación y Perfeccionamiento de Depresión Técnica. ¿Eso era en Alajuela? En Alajuela, sí. Ahí saqué en el periodo de 80, 83, saqué el profesor de Estado con un énfasis en contaduría. Profesor de Estado. Profesor de Estado. Luego me incorporé a las universidades, saqué mi alchimerato, saqué mi licenciatura y lo último, título o grado, acá en el que logré profesor de la maestría y mi licenciatura. Toda la vida dedicada a la contaduría, desde muy pobre. Más de 45 años dedicado a la educación, tanto secundaria como universitaria. Y también a la contaduría. Y también a la contaduría, anteriormente pues también tenía... Pero en esa área, ¿verdad? Pero en los últimos años dedicado al 100% a lo que es la parte de educación. De educación. Don Carlos, la Universidad Castro Carazo inició en 1936 como una escuela comercial, Castro Carazo. En esa época ni siquiera había universidades en Costa Rica. Se había sembrado la de Santo Tomás y no había nacido la de Costa Rica. Y mucha gente la asocia con esta área de contaduría, desde aquella época. Y aún ahora nos reconoce mucho por contaduría. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Señora Leonora, le comento. Desde esa época no era contaduría como se le llamaba, lo llamamos ahora. No, que había dos escuelas comerciales. Una de ellas, la escuela comercial Castro Carazo, impactía en la carrera de teneduría de niños. Que incluso fue la primera institución que dio cursos a distancia. Porque enviaba los programas, enviaba las tareas, enviaba la fecha de via correo. Y el estudiante la devolvía via correo. Entonces fue la primera experiencia que hubo en el país de educación. A distancia, en teneduría de niños. En teneduría de niños. Con el pasar del tiempo, pues, se ha ido llamándole contaduría y contaduría pública. ¿Y cuál es la diferencia entre contaduría y contaduría pública? La diferencia, básicamente, es que el contador público autorizado, al igual que los notarios, tiene fe pública. ¿Usted es contaduría pública autorizado? Tiene fe pública. Esa es la diferencia. ¿Cómo ha evolucionado la carrera, ahora que ya ahora somos universidad? Bueno, desde los años que comentábamos, en el año 36 para acá, la contabilidad se ha venido desarrollando y se ha venido perfeccionando. Incluso, ya ahora tenemos dos colegios profesionales, ha venido contadores privados, ha venido contadores públicos. ¿Y usted a cuál pertenece? Yo pertenezco... ¿Al de públicos? No. ¿Al de privados? Sí, al de privados y al colegio de licenciados y profesores. Porque yo no practico el ejercicio de la profesión en la calle. Mi carrera ha sido la educación, pues me queda más cómodo trabajar, estar afiliado a la colegio de licenciados y profesores. Bueno, le comentaba que ha sido una evolución constante de la carrera. En aquel entonces, se dedicaba el contador únicamente a registrar las transacciones comerciales de las empresas. Ahora, ya no es sólo eso. Eso lo hace cualquier otra persona sin tener conocimiento contable. Una breve explicación es que lo logramos que lo haga. Ahora el contador se ha vuelto un asesor de gerencia. Es un asesor de gerencia. Incluso los auditores de aquella época, yo recuerdo cuando llegaban las auditorías externas a las empresas, y todo el mundo se llegaba a la cabeza, decíamos, llegaba a la policía, ¿verdad? Llegaron a fiscalizarnos. Ahora, es un concepto totalmente diferente. Es un staff de asesoramiento externo, de asesoramiento financiero. Ese, más que todo, es el objetivo de la cabeza. Entonces, la carrera nuestra aquí en la universidad ha ido cambiando, comienza nueva visión. Actualmente, la carrera es una carrera con sus programas totalmente actualizados. Acabo de terminar la revisión o actualización de los programas. Se acabó de incorporar todas las modificaciones de las normas vigentes, que enricen ahora a partir de octubre, octubre 18, 2019, van a empezar a regir, ya están incorporadas en las normas. Ya están incorporadas. Antes de que empiecen a regir, ¿eso se hace cómo? ¿En la Vicerrectoría de Docencia? En la Vicerrectoría de Docencia, directamente en la dirección de los programas. ¿En la dirección de...? A partir de enero, en el cuarto de noche, que iniciamos en enero de 2019, todos los programas van con las actualizaciones correspondientes. ¿Cómo cree usted que nos perciba de afuera, a esta universidad, en relación con contaduría? Se lo digo porque como la traemos de origen, ¿verdad? Me comento, la percepción de la gente, de los egresados, de los estudiantes actuales, de la gente que me llama a la oficina, es que la carrera de contaduría es una carrera de las mejores que hay en el mercado. De las mejores que hay en el mercado. Y eso es por lo que comentaba, tenemos programas totalmente actualizados, tenemos un staff de docentes calificados, con amplia experiencia, tenemos docentes que trabajan en el sector privado, en el sector público, profesionales independientes, que tienen amplia experiencia en la empresa contaduría, en la empresa auditoría, en lo que es asesoramiento fiscal y experiencia docente. ¿Y cómo es su relación con los docentes? Porque pienso a veces que también la calidad tiene que ver mucho con el liderazgo. ¿Cómo se relaciona este con su docentes? Tengo una comunicación continua con los profesores y tengo un apoyo estricto de todos los estudiantes profesores. Ellos están totalmente identificados con la dirección y con la universidad de Resultaraz. ¿Y cómo reaccionan cuando hay estos cambios en los programas? Es interesante la pregunta, porque hemos, hace dos años para atrás, decidí hacer un cambio totalmente sustancial en los programas. Eliminé exámenes, eliminé los exámenes parciales. Claro, hubo una reacción de docentes y estudiantes. No, 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 porque creo, bueno, es todo un cambio en el paradigma, no tanto en el programa, ¿verdad? Si no en el paradigma, el hecho de eliminar exámenes, y es que si me dijera usted, eliminar exámenes en filosofía o en psicología, en contaduría. Si hace dos años hicimos la experiencia, claro, doña Leonora, yo recibí expresiones como las siguientes. Por ejemplo, un profesor me dijo, mirado, Carlos, ¿cómo vamos a comprobar que los estudiantes aprendieron? Si eso lo hacemos con los exámenes. Claro, tuve que sentarme un rato con mis compañeros profesores, explicarles de otras estrategias de aprendizaje, de otros grupos de evaluación, y los fuimos convenciendo. Los estudiantes también estuvieron con cierta resistencia al cambio. Es que el cambio siempre genera resistencia, ¿verdad? Y si uno como estudiante viene desde primer grado, y ya está en licenciatura, y todo el tiempo lo han evaluado con exámenes, y de un momento a otro le dicen, no hay exámenes, algunos estarán felices, pero otros van a decir, me van a dejar y yo no tengo ni cómo reclamar. No, un estudiante me comentó en esa ocasión, me dijo, mira, don Carlos, yo pago para que el profesor me dé clases, y así no voy a aprender. Yo lo que traté fue convencerlo de que era una filosofía diferente, de que trabajo en el aula, que la contabilidad se aprende haciendo. Ese siempre ha sido una filosofía, la contabilidad se aprende haciendo. Y vamos a reforzar en el aula todo lo que eran prácticas, lo que eran ejercicios, lo que eran casos, lo que eran trabajos de investigación, lo que eran proyectos. Y hoy por hoy, doña Leonora, hay una muy buena aceptación de parte de los docentes y de los estudiantes. Claro, yo tengo muy claro que todavía nos falta bastante en la parte de capacitación y en la parte de educación. Claro, yo siento que hay que acompañar mucho al docente cuando hay ese tipo de cambios de paradigma. Pero me dice usted que en términos generales hay una buena aceptación. Actualmente sí. Y con los estudiantes también. Con los estudiantes también. Ellos han ido viendo el beneficio de cursos más prácticos en el aula. Algunos cursos les hemos modificado el tiempo de desarrollo de las opciones. Los hemos pasado de dos a tres horas para intensificarlos. Es la parte práctica y la parte de los ejercicios y el desarrollo de casos dentro del aula. Esto de cambiar la evaluación, don Carlos, es muy importante porque a veces uno oye mucho que en educación hay que cambiar la forma de dar la clase, que tiene que ser más activa, más participativa. Pero si al final terminamos haciendo los mismos exámenes memorísticos, borramos con el codo al final con la evaluación todo el esfuerzo que usted está viendo. Pero el hecho de que ustedes estén cambiando la evaluación, pero también como se hace en el aula, no solamente la evaluación. No, no solamente la evaluación. Es un trabajo integrado, tanto en el aula como fuera del aula, los profesores. Incluso con los profesores hemos trabajado muy fuerte en la parte de los entornos virtuales. Ajá. Cuéntame un poco de entornos virtuales también. En los entornos virtuales ahorita creo que está, entre un 98 y un 100% de mis profesores manejan los entornos virtuales. De los cuales, de estos entornos, hay siete cursos máster. ¿Qué significa eso? Siete cursos máster. Así le llamamos mataduría. ¿Qué significa esto? Que estas siete materias tienen un solo entorno virtual. Y todos los profesores que dan esa materia usan el mismo curso, las mismas prácticas, el mismo contenido, los mismos videos. O sea que todos los estudiantes que llevan esa materia están viendo el mismo problema, la misma práctica, el mismo caso. Da un poco de homogeneidad, aunque el profesor sea... Sin dejar, sin quitarle el profesor, el propio personal. No, 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 la personalidad. No, porque además no es que todas las clases son ahí, o todas las clases son virtuales. No, no. Por eso, entonces, no, no. Claro, hay mucha relación personal con el estudiante. Entonces, lo que hace en el aula virtual es algunas. Algunas lecciones. Y ahí se usa también el entorno virtual para reforzar, se ve en el aula con foros, mesas de discusión, trabajos, tareas. O sea que no son aulas virtuales donde son repositorios, donde hay un montón de material. Que eso es lo que normalmente se hace. ¿Verdad que es? Bueno, ahí les dejé el video, les dejé. Sino que usted me está hablando de actividades muchísimo más participativas. Hay actividades participativas totalmente, señora. Yo me cuido de que mis compañeros profesores, cuando van a hacer una lección virtual, yo recibo una anterioridad, desarrollo de la lección. Los objetivos, el conteniente se va a desarrollar, la actividad de cierre y la participación al final de este informe. ¿Cuántos estudiantes participaron? Claro. Es el profesor, que no es solo el estudiante, es una participación conjunta, profesor y estudiante. Me dice que un 98% de nuestros docentes en contaduría están haciendo uso de la herramienta. Tienen que ir con la lección virtual, sí, señora. Bueno, veo que han hecho unos cambios muy dramáticos, porque las clases en el aula son más participativas, los exámenes o la evaluación no se hacen por exámenes y además tienen entornos virtuales. Además, tienen entornos virtuales, sí, señora. Ha sido una integración total de diversas actividades, tanto en el aula como fuera del aula, usando los entornos virtuales. Y otra cosa que he sabido, don Carlos, es que además de toda esta formación disciplinar en contaduría que está modernizándose tanto y que tenemos una tan buena calidad, nuestro modelo educativo promueve una educación más integral de nuestros estudiantes, no solamente de la disciplina. Y entiendo que usted con la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil tiene algunas actividades también. Con los compañeros de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil hemos venido desarrollando algunos talleres para estudiantes, sobre todo estudiantes de primer ingreso. Esos talleres son de meditación y concentración. Y nos han servido mucho, doña Leonora, porque son estudiantes que vienen de colegios, acostumbrados a otro nivel de trabajo y aquí les hemos ayudado con esos talleres. ¿Cómo han reaccionado los estudiantes que vienen de una universidad a estudiar contaduría y que de un momento a otro se les da una oportunidad de una atención plena, de meditar, de concentrarse, que para muchos puede ser una excelente oportunidad? Otros, como ese estudiante que le dijo a usted, yo vine aquí y yo pago para que... ¿Me enseñen contaduría, no a meditar? No, al principio, como todo, como todo cambio, como todo cambio cuesta. Al principio los muchachos no querían ir al taller, ahora los profesores, hasta los mismos compañeros profesores, han repetido los cursos. Ah, los profesores también van. Es una integración profesor-estudiantes. ¿Y los profesores también van a la...? Ya tengo como tres o cuatro profesores que han repetido los cursos. No solo van, sino que repiten la meditación. Sí. ¿Qué lo impulsó usted a promover todos estos cambios, desde los disciplinares hasta esta es otra formación más integral de la plenitud y de la concentración? No, niña Leonora, la educación va cambiando bien con vida. Va cambiando a la parte de la tecnología. Y nosotros no nos podemos quedar atrás. Eso significa que nuestros estudiantes en las aulas ya no es el estudiante de un año o dos años atrás. Ahora el estudiante, como les digo yo a mis profesores, no hay que disculpa, viene con un chip diferente. Viene con un chip incorporado totalmente diferente a lo que nosotros estudiamos en las épocas que estábamos en las aulas de las universidades. Ahora el estudiante está pegado a su móvil, está pegado a la laptop. Y esas son herramientas que debemos incorporarlas. Debemos incorporarlas a la educación. No nos podemos quedar atrás. No podemos decir al muchacho, guarde su móvil, guarde su laptop. Estamos en clase. No, úsela. ¿Usted usa la laptop? Nosotros usamos la laptop en diferentes cursos. ¿Las de la universidad? De la universidad, por ejemplo. ¿Y para qué las usan? Nosotros la usamos, la laptop, en las pruebas de grado. Pruebas de grado en algunos pruebas finales de algunos cursos como presupuesto, incluso en el curso de contabilidad de impuestos con la colaboración de Dina Carmen Gamboa, directora informática, tenemos en un laboratorio todo el software de Hacienda para desarrollar recursos contra el que hay impuestos. Claro. Muy pertinente y muy localizado. Claro. Año con año, pues, de acuerdo a las variantes que se dan en Hacienda, pues, tenemos que volverlo a bajar, revisarlo y... Y adecuarse. Y adecuarse. Sí, claro. Entiendo bien que incorpore la tecnología y que haga algunos cambios didácticos, pero, ¿cómo lo convencieron? ¿O usted se convenció en cuanto a los cursos de meditación? Bueno, yo soy un amante de los cambios. Yo soy un amante de los cambios. Y yo generalmente leo. Leo bastante sobre mi carrera. Converto a mis profesores sobre los nuevos cambios. Yo me reúno. A veces siento un compañero de profesor. Conversemos, ¿cómo te va? Conversemos cuáles son las nuevas directrices del Cueblo. Ahora, ¿cuáles son las nuevas normativas que vienen para los próximos años? Y estoy en una constante capacitación con los mismos compañeros profesores con la lectura. Entonces, Carlos, la Universidad Castro Verazzo ha adoptado un nuevo modelo pedagógico. Pero ese modelo se va a quedar en el papel si todos nosotros no lo abrazamos. ¿Qué opina usted de este modelo? A mí el modelo es un modelo interesante. Es un cambio totalmente, un cambio de paradigma de acuerdo a lo que se ha ido utilizando en todos los años anteriores. Yo he tratado de incorporar con los compañeros profesores, con los estudiantes, algunas cosas nuevas. A los compañeros profesores, a los estudiantes, con los profesores. Estamos tratando de darle una formación integral con los cursos de meditación, con los cursos de concentración. Y con los profesores, el 30 de junio pasado, elaboramos y desarrollamos un taller de estrategia de aprendizaje con la colaboración de Eduardo Parlantes, que es el director de docencia de las compañeras de asesoría curricular. En innovación curricular. Sí, sí, claro. Es un gran cambio, don Carlos, y todos estamos en este proceso de aprendizaje. Pero viera que todas las innovaciones que usted me está contando, sobre el feo de que en muy poco tiempo ya se está adoptando esta visión del nuevo modelo educativo. Sí, yo le agradezco a usted mucho a todo el esfuerzo que está haciendo liderando las carreras de contaduría. Y le ruego, le lleve un mensaje a los profesores y estudiantes. Gracias. Que tenemos que seguir modernizando la teneduría de libros hasta las nuevas misiones de la contaduría. De parte de la dirección, y sé que mis compañeros profesores es el agradecimiento por este espacio. Tenga plena seguridad que mis compañeros profesores están totalmente identificados con la universidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de disrupciones. Diálogo sobre docencia. Nos vemos en 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!